Todo listo ya Súbele, papá Changa Mira nomás qué rico aquí es, amor Hola Chacha, 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 chacha Sabroso nos dice Soy la máquina de la salsa Con la continental MX Sí, señor Oye Desde Zapalapa para todo el mundo Se parte del sonido en la Changa Sonido de Chacha, 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 chacha Sabor Y sigue, y sigue, y sigue La niña que baila bonito Con Ramón Rojo Villana Chacha, 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 chacha Sí Súbele, papá Riva y sabor La continental Y sonido la Chacha, chacha, chacha Mi abuelito Sí Pancho, pano, 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 pano Qué bonito Toca la continental Mira Que gire Sabor Que gire Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire Que suena los tambores Con sonido en la Changa La continental Sabroso Esta tarde con Ramón Rojo Villana Changa Tepito Y Zapanapa Échale el sabor Con la continental Con la continental Ahí, ahí Y el cariño De la continental MX De Lorenzo Reyes Sonido La Changa Y sonido, mano Y dice Vamos a bailar con La continental De Lorenzo Reyes De Tepito, Panapa Para México Con la Chacha, chacha, chacha ¡Állalo! ¡Que gire! ¡Que gire! ¡Que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Que gire, que gire, que gire! Pancho, pano, pano ¡Súbele, papá! Todo el ritmo y el sabor Viene a continental Éxito Changa Pancho, pano, pano ¿Qué gire, que 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 gire, Gracias.